Y Luisa, ¿tienes panties? Giro y Juni se quedaron con ellos Giro el salsero y Juni el merenguero ¿Con tus panties? Este martes a las 9 venimos a calzón quitado No, pero los panties lo que le di ¿Tú estás sin panties? Esto es para toda la familia Auticia Bacardilmon